no sé qué fue pero pero alguien dejó la puerta el pasado abierto voy a entonces entonces después de que los perritos hicieron eso chivo va yo yo empecé a recogerlos a todos así con el flash todo 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 y uno aquí por lo menos uno grande que también se encienda también ahí porque vos no puedes ni saber eso pero ya tenemos que irnos tenemos que irnos vaya entonces 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 este es el paso número 3 pero aquí pasó el accidente ese de los de los pollitos pero chivo gracias a dios fueron 30 nomás y sobrevivieron más de 70 y no los ventajas fue de que no los enterramos que los aprovechamos piense que como la ley es la vecina va y entonces ya antes de irme le dije yo mirarte que los perritos fueron a matar los pollitos nombre me dijo cómo vas a creer que los van a ir a tirar medio ahora era lunes hija era lunes no había nadie me dijo ahorita mismo yo me encargo de eso mando al chico con un guacal a recoger porque lo había piñado todos ahí en la grada para mando al chico con un guacal va a traer mejor pollo por favor chico le digo chico los cocinó les desplumó lo metió en agua caliente lo desplumó y me dijo mira me dijo cada uno pesa casi una libra ya medio como agregue que va a desperdiciar medio y después miren los amparos en la freidora que tenemos como que eran palomitas estábamos dando y cuando se comen las alitas allá en la pista después de campeón lo mismo son de pollitos a ustedes les pasa lo mismo que que les pasa con el agua que estaban comprando de que según ustedes vienen están comprando algo rico saludable impecable teniendo las cosas aquí que están más saludables que esa y pagando exacto y pagando dinero por eso y resulta de que esa agua le estaban y resulta que esa agua estaba de la peor casi que agua gris se le estaban sirviendo a ustedes imagínense ahora con el pollo que compra en el supermercado ustedes no saben cómo muertos los pollos no saben no saben si la peste se los ha acabado si les llegó una enfermedad usted cree que el productor de pollo o de gallinas que está allá de una granja grande yo le traigo un reclamo viejo mire se recuerda de dos tortuguitas que que han estado aquí abajo siempre en la pecera la vez pasada vinimos a limpiar con los bichos va entonces allá estaban las dos tortuguitas mira viejo abandonada sin comida sin agua sin nada entonces lo que hice yo fue agarrar un cojojo de tigüilote y le di de comer y la bañe en un guacalito entonces me dio coraje y me la fui a dejar allá al gallinero no a la presa pero papás aquí don julio les encargado porque no le dijo a don julio porque estaban arrinconados estaban muriendo de comer si don julio que tiene que darle comida a todos los animalitos que están acá papá y vaya a hablar con don julio dígale que él es el encargado de los animalitos para que se ponga las pilas entonces los pollitos los aprovechamos y como les digo a veces el productor de el productor de la granja de que tiene la gallina ellos no van a perder por nada del mundo como van a perder carne de vaca o algo la vez pasada dicen que estaba vendiendo carne de caballo y nadie sabía que era de caballo pero la gente va a comprar y consumir al vendedor no le importa el producto que va a vender sino el dinero obviamente estaba para navidad estaba vendiendo los limpiamundos entonces como les digo ustedes ustedes a veces le hacen por ejemplo la vez y al agua al agua del pozo que hasta le hicimos una prueba para la vez y dijo la vez y dijo no yo des agua no estoy tomando el examen dijo no 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 beberé entonces este es el paso número 3 y el garrafón de la casa de la pila de la pila pero si toma pero como nos hizo que me pongamos una lámpara dos más dos o tres estaba viendo que con los yogures y todo eso de leche de compuesta y queso ya chupo mire gran sandillo en viejuela mire ve la vez y desprecian el agua del pozo mire yo yo gracias a usted que me dijo que me pusiera las pilas echar esa agua del pozo de la suya no hombre hoy estoy gozando no 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 malgastando la verdad sino que con esto de que hay más de una semana que hay que tener agua potable si yo no tuviera eso yo no me había dado cuenta que no había agua en toda la colonia por lo del pozo porque nosotros hemos tenido gracias a Dios pero hasta que dijeron que se veía que si esa es como 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 una fuente de vida si para nosotros mire gracias a Dios está todo verdecito aquí gracias a eso y más bonita es el que ver como la gente agarra agua desde de aquí del pozo para decirle sirve mire aquel día que yo no estaba aquí va porque nada me han venido de México julio me había estado mandando unos vídeos de montón de gente aquí con cántaros agarrando agua allá peor todavía donde sembré yo mis flores que están muy chulas por cierto allí camaradas si llega el montón de gruñas de bichitos con cántaros con guacales con todo pero un montón hasta aquí la hace si si es que si pobrecita la gente la verdad que no tienen ni agua para tomar hija para beber ahora no hay ni esposos ni nada ya mamá Cande la abuela la abuela la tía suya y la abuela de enano llegó a la casa el lunes diciéndome que cinco días tenía de no lavarse el pelo porque no hay agua y ella pues como no puede caminar ya no va a la sequía y me dice hijo me dice dame de bañarme me dice fíjate que no aguanto mi pelo ya tengo cinco días de no lavarme ya se le pilla no es que está fregado viejo es que sí y caía pero bien no le cae todavía ah ya sí es que ya estamos hablando con chuy vaya paso número 4 por ahorita este es el paso número 4 vaya mire todo este montón de gallinas pollo todo esto mire son de la primera tanda esto es una buena producción mire todo esto todo esto todo eso que ven así más grandes son los primeros que son todos la primera tanda esto esto que andan allí aparte de en diciembre cuando hacemos las ayudas a veces le podemos dar víveres y una gallina prácticamente tiene 15 dólares en cada gallina si 17 dólares bien que ha llegado 17 y sabe que ahí están las tortuguitas no son estas vos sapo aquí la verás puesto mira aquí la verás puesto para acá mira aquí había tenido tortugas ven aquí tienen agua tienen comida y todo está bien también allá también pero caminando podemos ir lo que yo le voy a decir es que por ejemplo cuando un suscriptor diga nos tocaba comprar gallina estaba antes estaban a 10 antes 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 del canal la gallina valían 8 dólares después subieron a 10 después subieron a 12 después subieron a 15 y ahora 17 y 18 y hasta 20 20 una gallina y mire cuando todas estas pollitas que son las primeras empiezan ya porque estas son de la primera vez estas son de la no yo creo que está más grande pero a ver y ahí están los huevos solo de agarrar bájelo 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 no es por nada pero mire huevito ve y ahora el cartón vale 5 dólares por lo menos solo este mire ve esta creo que es la que ella ve la pepita creo que esta es si es de la pepita chiquita mire ahí está el rinco que él mire allá todavía un renco mira ya no para que no se ejercita mucho por eso que está gordo pero era otro es que este es otro pero es que a el rinquito que los chuchos lo acabaron en uno el negrito fueron chucho porque no podía correr si no pero es que había otro vaya entonces vaya mire si nosotros vemos esta gran producción de gallinas y seguimos viendo y mira ahora esto se va a extender este gallinero de aquí se va a extender para allá también porque esos peligros los peligros les tenemos otro encierro allá más grande donde va a estar libre va a comer sacate y todo si ya ponedora o estas que si son muchas entonces pasamos una para allá y ponemos ponedoras allá también para que estén poniendo si hay que hay que hacer más de estos caminando así con un gran montón de por y que todas se abran más no por nada pero usted tiene el sueño de toda una señora señora le juro que cualquier señora o mujer pero 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 pero